Hola, muy buenos días, estamos ya con ustedes en este frío día 28 de noviembre que nos sorprendió con el frente frío número 15, pues abríguense bien, no nos vayamos a enfermar, todavía falta para salir de vacaciones y bueno, a lo que nosotros tomamos nuestro descanso merecido de fin de año, aquí en DGSTV seguimos con muchas actividades, con grandes invitados y hoy tengo el honor de presentarles a ustedes al doctor Manuel Guerrero Legarreta. Bienvenido doctor, ¿cómo está usted? Gracias, muy buenos días, muy amable por la invitación, muy buenos días a todos los chicos, maestros que nos escuchan. Bueno, pues también nos acompaña Horacio Alcalá del Fondo de Cultura Económica, hola Horacio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, es un gusto en esta ocasión contar con la presencia del autor de la colección La Ciencia para Todos, del agua, el doctor Manuel Guerrero, muchas gracias doctor. Pues si ya nos dio un pequeño adelanto Horacio sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy, pues déjenme presentarles a nuestro invitado, el doctor Manuel Guerrero Legarreta estudió física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó su doctorado en Físicoquímica en el Imperial College of Science and Technology de Londres. Ha sido maestro en la UNAM, en la UAM y en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y es investigador y directivo en el Instituto Mexicano del Petróleo y en el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Algunas de sus actividades que, bueno, realiza y que demuestran este interés que tiene la ciencia, sobre todo en este tema que a todos no nos preocupa, nos ocupa el día de hoy. Doctor Manuel Guerrero Legarreta es autor del libro del Fondo de Cultura Económica, parte de la colección de La Ciencia para Todos, cuyo título es El agua. Qué interesante, doctor, este tema. Yo creo que es de las situaciones que en este momento, como yo decía, más nos debe de ocupar más que preocuparnos. Por supuesto, yo creo que, bueno, el agua es elemental para la vida. Un ser vivo, no solamente un ser humano, puede vivir semanas sin comer, pero apenas días sin beber. Entonces, el agua es fundamental para la vida. sabemos que hay un problema importante de contaminación, sabemos que ha habido muchas agresiones contra ese recurso, pero yo creo que hay que empezar por conocer qué es eso del agua. Claro, porque, bueno, es una situación muy cotidiana. Nosotros abrimos en esta ciudad nuestras llaves y sale el agua. Generalmente tenemos la confianza de que va a salir agua, pero para llevar este recurso a las escuelas, a los hogares, a las industrias, bueno, hace falta todo un sistema, una infraestructura que sabemos que existe, pero que no la hacemos consciente. Más que nosotros platicar sobre esto, yo quisiera comentar un poco sobre este libro del doctor Legarreta, en el que habla sobre diferentes dimensiones del agua. Y para comenzar a hablar sobre el libro, yo le quisiera hacer una pregunta, doctor, que me parece genial. Usted en su libro nos comenta que esta pregunta se la hizo una pequeña, y la pregunta es, ¿por qué moja el agua? Pues es una pregunta muy difícil, efectivamente, me la hizo una chica de 12 años, con toda la inocencia que se tiene a esa edad, ¿por qué moja el agua? Todos los niños del auditorio se rieron como si fuera una tontería. Así es. ¿Por qué no va a mojar el agua? Se nos antojaría así como, ay, bueno, parecería obvio, ¿no? Exacto. Pero la razón es muy profunda, yo creo que uno tiene que ir al ser interno del agua. El agua es un compuesto químico que uno da por hecho, como bien lo dice, abre la llave en las ciudades y esa agua sale. En otras partes no sucede igual. Así es. Pero uno cree que el agua es algo muy sencillo, es un líquido, cuando se enfría, pues se hace sólido, se llama hielo, cuando se evapora, se hace vapor y se llama vapor, un gas que se llama vapor. Pero uno se pone a pensar que ese líquido es un líquido como cualquier otro líquido, como el alcohol, como el aceite. Pues no, el agua es un líquido completamente diferente. El agua es un líquido que parece más sólido, el sólido es menos pesado que el líquido, cuando el agua se congela. Es menos pesada que en su forma líquida. Exacto. Por eso flotan los hielos. Si uno toma un vaso de agua con hielos, pues los hielos están flotando en la parte de arriba y eso nos parece muy normal hasta que uno se pone a pensar que los sólidos suelen ser al revés, más pesados, más densos que el líquido. Así es. Si el sólido no fuera como es en el agua, si el hielo no flotara, entonces cuando hiciera frío los mares se congelarían de abajo para arriba y no sería posible que hubiera vida en ellos. Y descongelarlos después sería muy complicado. Imagínense. Bueno, el agua líquida parece más un sólido que un líquido, como lo pueden percatar todos aquellos que se tiran un panzazo en una alberca y duele. No duele. Como si fuera una tabla, ¿no? Bueno, esa solidez del líquido, esa mayor adhesividad de las moléculas, es la que hace que el agua trepe y trepa por una toalla que tiene unos pequeños conductos y hace que se moja la toalla o se adhiere a las manos porque hay una gran adhesión entre el agua y la superficie de la mano. Ese efecto se llama capilaridad. Si el agua no tuviera esa capilaridad, no treparía por las redes que forman las raíces de las plantas y no llevaría... Los nutrientes. Exactamente. Entonces, el que el agua moje es parte de los secretos que tiene para ser tan útil y tan importante en la vida. Y entonces no es tan sencillo decir que el agua moja. No. Hay líquidos como el alcohol que casi no mojan, el mercurio que no moja nada porque no tiene ninguna adhesividad sobre las superficies. Entonces, no es tan fácil pensar que cualquier líquido moja. No moja lo mismo que el agua. El agua moja mucho. Pues acaba de resolver una de las incógnitas más trascendentales que yo creo que tenemos muchos en la vida porque generalmente bromeamos con esto, ¿no? De que si el agua está mojada o está seca, ¿no? La idea de que el agua moja yo creo que nos lleva a otros temas que nosotros podemos platicar en este espacio. Doctor, esta situación del agua, de la composición química del agua, de la capilaridad y de la tensión molecular, ¿qué repercusiones tiene en el uso que nosotros le damos? Bueno, el agua es una molécula muy sencilla. Tiene nada más dos especies de átomos, el oxígeno y dos hidrógenos que están pegados a él. La forma en que se pegan es como un pequeño compás con el oxígeno en el centro y los dos hidrógenos separados aproximadamente 105 grados. Más o menos así, ¿no? Exacto. Bueno, eso lo que hace es que al unirse varias moléculas dejan muchos huecos en la parte interna, por eso el sólido resulta menos denso que el líquido. Si el agua fuera una molécula lineal, todas las moléculas se apilarían más y con un sólido normal se hundiría. Entonces, una de las propiedades importantes es que se puede preservar la vida en los mares, en los cuerpos líquidos, como habíamos dicho. La otra es que esas dos patitas que tiene el hidrógeno, la molécula de agua, los hidrógenos, son las responsables de esa adhesividad. Esa hace que se asocien muy fácilmente con otras sustancias, con otros compuestos sólidos, líquidos o gaseosos. Por eso hay oxígeno disuelto en el agua. Los peces respiran oxígeno igual que nosotros, nada más que lo hacen de una manera diferente. Se ven el oxígeno que tiene el agua. Pero esto se debe, respondiendo a su pregunta, porque el agua es capaz de disolver el oxígeno, pero también disuelve sustancias que son negativas. Claro. Si uno mete contaminantes, si uno mete aceites, esos se van a quedar en el agua y va a ser muy difícil arrancárselos. Esto nos lleva al siguiente punto, que es la contaminación del agua. Usted nos estaba comentando un poco antes de entrar al programa, que la cantidad de agua que tenemos es la misma desde que el planeta Tierra es planeta Tierra. Entonces, ¿por qué la dificultad de conseguir agua? Bueno, en primer lugar, este planeta efectivamente es muy rico en agua. El 75% aproximadamente, tres cuartas partes de su superficie están cubiertas de agua, pero el problema es que es agua salada. Y los seres vivos, salvo algunos muy especializados, no podemos asimilar el agua salada. Las sales que tiene disuelta nos afectarían a las células. Uno tiene que removerle primero esas sales para poder tomar el agua de mar. ¿Es muy complicado quitarle la sal al agua de mar? No es muy complicado, pero hay que invertir un proceso. Uno tiene que evaporarla y recoger el vapor. El vapor es agua dulce, por eso las nubes son dulces, son de agua dulce. Por eso el agua que llueve, el agua de lluvia es agua dulce. Porque todas las sales se quedan atrás en el proceso de evaporación. Uno puede imitar a la naturaleza y esa es una de las formas de obtener agua dulce a partir del agua salada. Se llama desalación. Se puede hacer filtrándola también, como la filtran las células, se puede hacer también comprimiéndola. Y eso expulsan las sales. Son varias tecnologías que están ya establecidas comercialmente hoy en día. Todos los barcos tienen una planta desaladora, todas las plataformas marinas tienen una planta desaladora, que obtienen agua del agua de mar, pero hay que hacer un esfuerzo. Claro. Y cuando ya se nos proveyó de agua dulce y nos la estamos… No, no la estamos acabando, la estamos contaminando. Es que es el problema. El agua no ha cambiado. La misma cantidad de agua que, como usted dice, había en el planeta cuando se estabilizó hace 4.500 millones de años, es la misma que hay hoy en día. Sin embargo, la acción del hombre ha afectado negativamente a algunos de estos cuerpos de agua. O se han agotado algunos de los recursos que hay de los yacimientos, de los acuíferos, o se ha contaminado el agua por una verter irresponsablemente contaminante sobre ella. Y esto, bueno, provoca esta inequitativa distribución del agua. Hay una doble razón. La naturaleza misma no la distribuyó equitativamente en todo el planeta. Hay sitios donde se concentra, hay países más ricos y países más pobres en agua. En agua dulce me refiero, el agua de lluvia. Claro, definitivamente. El agua de mar, pues todos los países costeros la tienen, ¿no? Pero hay países como el nuestro mismo, en la parte norte, en los estados norteños, que no tienen mucha agua que les llueve porque la geografía así lo dicta. El único agua que tienen accesible es el agua del mar. Esos estados costeros tienen que empezar a pensar seriamente en que hay que desalar el agua. Claro, y bueno, pensando en esta situación aquí en el Valle de México, que, bueno, hace algunos cientos de años era una zona totalmente lacustre, era un gran lago en el que nosotros, los que vivían en aquella época, hasta tenían problemas para contenerla. Hoy en día es un lugar en donde ya se está acabando el agua potable. Así es, es una pena. Este valle tan hermoso en el que vivimos tenía cinco lagos conectados. Todavía a mediados del siglo XIX, uno podía ir en vapor de aquí a Chalco. Tomaba un barquito de vapor en el centro de la ciudad y en el barquito de vapor llegaba uno hasta Chalco. Teotihuacán en algún momento estuvo conectado por el lago también, por eso los habitantes del valle, cuando vino la explosión del Chitle, emigraron hasta Teotihuacán, que ahora uno ve una zona muy desértica, muy árida. Sí, así es. Y sin embargo, había una gran cantidad de agua. Eso le daba una temperatura mucho más estable. Siempre ha hecho frío porque vivimos muy alto, pero los fríos no eran tan extremos y los calores no eran tan extremos. Y ni tan drásticos los cambios de temperatura. Así es, era mucho más benigno el clima, había mucha más vegetación porque había más agua. Ese es un ejemplo de una zona que hemos afectado muy seriamente. Y bueno, en este sentido yo quiero invitar a nuestros alumnos quienes nos están viendo a imaginar, a imaginar esta zona tan bella, esta zona tan grande, este cuerpo de agua, eran cinco lagos como usted menciona, estamos hablando de Chalco, de Zumpango, de Texcoco, del mismo lago de México, Tenochtitlán y el lago de Xochimilco. Así es. Imagínense chicos, esa zona tan grande, llena de agua, con una fauna también muy diversa, que ha ido cambiando y ha ido modificándose negativamente a partir de la acción del ser humano. Por supuesto. Ahora esto se ha deteriorado. Esto, si ustedes leen la narración que usted está haciendo, que la tomo yo en mi libro de… Así es, en este libro sobre el agua. Entonces si lo puedes tomar este, Atsa, un zoom, este libro para que conozcan la portada, porque realmente es una… es un viaje, es un viaje a través de diferentes dimensiones del agua. Vean qué bella portada, una gota captada en el momento antes de caer, no sé dónde, es el hielo, ¿verdad? Es un hielo en la parte de arriba y una gota que está saliendo a partir de que el hielo se derrite. Y bueno, el color también es una magnífica composición fotográfica. Nos llama, nos llama a hacer la lectura de este libro. Yo creo que lo tienen en muchas de las bibliotecas o en todas las bibliotecas de sus escuelas. Yo les invito a que lo lean, no nada más este libro, debo decirles que este libro… Es parte. Es parte de una colección muy ambiciosa que ha hecho el Fondo de Cultura Económica, una colección que empezó en 1989, si mal no me acuerdo, o antes. ¿Cuál es el? 86. 86, ajá. Entonces tiene ya, ¿qué? 25 años. Y se han escrito libros sobre todos los temas, el mío es uno de ellos, pero hay sobre astronomía, hay sobre la muerte y sus templazas. Todas las áreas del conocimiento. El enamoramiento y el mar de amores. Hay libros muy bonitos. Sí, sí, claro. Pero bueno, volviendo al tema del agua, lo que nos ha preocupado a los autores es escribir para que nos lean, fundamentalmente para que nos lean jóvenes de secundarias, de preparatorias, de otros lados también, pero en secundarias y preparatorias es cuando uno tiene muchas dudas. Entonces, imaginar cómo era el Valle de México en aquellos entonces, cómo era la ciudad de Colombia, de Bogotá en Colombia. Bogotá, que también se describe aquí. Así es, es algo que a mí me llamó mucho la atención porque siendo dos ciudades muy diferentes, ellos viven en los Andes, nosotros vivimos en un valle en las altas montañas, hemos tenido nuestra historia muy ligada al agua y hemos tenido muchos problemas. Algo que le admiro a los bogotanos es que han tomado con mucha seriedad la recuperación del medio ambiente. Hay un corredor que se llama el Corredor Ecológico, que era un antiguo río, que como nuestro viaducto Churubusco, viaducto L'Alpa, viaducto Fiedad, han sepultado unos ríos abajo, ellos también tenían un río, el río San Francisco, pero hace no muchos años decidieron que eso no era aceptable, había que recuperar un poco la imagen del río que corría abajo. Y son unas fuentes muy bonitas, en el libro pueden ver unas fotografías de este paseo de esta Avenida Jiménez. Entonces, el punto importante es que el agua no la debemos perder de vista, el agua es para nosotros un elemento no solamente esencial en la vida, sino que es un elemento de fascinación, como usted decía, ¿por qué moja el agua? ¿De qué color es realmente el agua? A ver si lo capta la cámara, esta foto de la recuperación del río San Francisco. La Avenida Jiménez se llama así, es el río San Francisco. Ahí está, la podemos ver en sus pantallas. Pueden ustedes ver en medio cómo hay unas fuentes largas que van haciendo como si el río saltara del interior y se volviera a meter. La idea, esa que era una avenida feísima, llena de coches, la convirtieron en un paseo peatonal muy hermoso, en donde está principalmente la presencia del agua. A espaldas de la foto que están viendo ustedes, están los Andes, de donde corre ese río hacia la ciudad. Y el salto del Tequendama, ¿no? Así es, más adelante. Debe ser precioso. Es muy bonito, muy impresionante. Pero aquí también tenemos y tuvimos una gran presencia del agua. Sí, es que se me ocurre ahorita una pregunta. ¿Sería viable rescatar los ríos de aguas negras que en este momento están entubados? ¿Sería viable hacer un poco el proyecto que hicieron en Colombia? Uno no puede rescatar el río porque desafortunadamente uno tiene que desalojar residuos de una gran cantidad de pobladores. Así es. De hecho, lo que ven ustedes ahí no es el río, sino que son fuentes que están encima. Se puede rescatar simbólicamente. Se puede hacer algo que nos haga conscientes de lo que corre por abajo. Claro. Que no nada más son bacterias que se comen a la materia en descomposición. Que hay un agua, que en algún momento fue un agua limpia. Un agua viva. Un agua viva que salió de las montañas. Porque aquí sigue habiendo agua que emana de las montañas. Aunque la mayor parte la traemos de lejos, pero sigue habiendo manantiales. Esa agua, como que tenemos que tenerla muy presente. En sus propiedades, como platicábamos al principio, en algunas sutilezas que tiene ocultas. Le decía por qué, de qué color es el agua. Claro, le interrumpí su idea. ¿De qué color es el agua? Chicos, ustedes generalmente cuando estudian su materia de biología, de física, les dicen que el agua es incolora, inodora e insípida. Y resulta que no. Así es. El agua, por supuesto, en su estado puro. El agua que tiene sales o materia, pues puede tener cualquier color, hasta café. Sí, verde. Pero bueno, imaginen un agua totalmente pura. No sé si no tenga olor, ni no tenga sabor. Eso todavía no lo investigo. Pero lo que acabo de descubrir es que el agua sí tiene un color. Que el agua no es incolora, sino que tiene un pequeño color verde turquesa. Y si van ustedes a una alberca techada, donde no hay un efecto de la luz del sol, y se ven hacia los pies, ven que los pies tienen una pequeña coloración. Una coloración entre azul y turquesa. Ese es el color del agua. Y la razón por la que el agua tiene ese color es muy complicada. Son unas oscilaciones de esa molécula que yo le platicaba al principio. Sí, claro. De los dos hidrógenos y del oxígeno que vibran, vibran como juntando las patas del compás y vibran entre sí. Que eso lo que produce es que la luz roja se absorba y solamente deja pasar la luz hacia el tono verde. Sería interesante así como que ahorita nos dan ganas de ir a una alberca para ver realmente el color del agua. Así es, véanlo, la próxima vez que estén en una alberca. En un mar, en un lago, el agua tiene un color adicional por la luz que refleja del cielo y por las ales que tiene disueltas. Por eso el Caribe tiene un color verde muy bonito y el Pacífico tiene un color más azul, más intenso. Ah, sí, claro. Depende de la profundidad, depende de las ales que tiene. Hasta de la hora del día en que estemos viendo. Así es, que está reflejando la luz del cielo, ¿no? Cuando el mar está picado y está gris, el cielo está encapotado también. Sí, totalmente. Pero ese es un efecto encima del color real del agua. Hay muchos secretos que no hemos pensado acerca del agua. Por ejemplo, todos los niños hemos hecho castillos de arena. Claro, es una diversión que hasta nos venden nuestra palita con la jugueta. Exacto, sí. Con la jugueta. Indispensable ir a una playa y hacer un castillo de arena. Bueno, ¿cuánta agua se necesita realmente para formar el castillo de arena? Bueno, pues no la hemos medido, pero sabemos la cantidad, ¿no? Para hacer la masa y que quede bien pegadito. Eso los niños lo saben muy bien. Sí, claro. Los adultos no tanto, por eso luego construyen casas donde no deberían hacer y se derrumban. Así es. Esos deslizamientos tan peligrosos de tierra es exactamente el mismo fenómeno del castillo de arena. Cuando hay demasiada agua sobre un terreno, eso hace que las partículas de tierra se licúen sobre el agua y corren. Entonces, hay mucho por aprender sobre el agua. Creo que es más lo que no sabemos que el conocimiento que tenemos actualmente sobre el agua. Es probable que sí. Yo tengo ya, pues, 10 años, no, 15 años que salió el libro, 17 años, ya no sé, muchos años que salió el libro. Muchos años. Y he estado leyendo y actualizando porque debo decir que en esta colección una cosa muy interesante, y los invito jóvenes, es que hay un concurso que convoca el Fondo de Cultura Económica. En ese concurso leen, y yo lo sé muy bien porque las secundarias de ustedes son de mis mejores lectores, leen, hacen trabajos, y esos trabajos eventualmente nos llegan a los autores. Y yo les quiero pedir a ustedes, que son los lectores que le dan sentido a una obra, porque si no hay lectores no hay obras. Por supuesto. Uno puede escribir un libro y si no lo lee nadie, no sirve para nada. Claro. Bueno, yo los invito a que participen en este concurso. Es un trabajo bonito porque entienden ustedes un poquito la dificultad que tuvimos los autores para hacer los libros. Y al mismo tiempo nos mandan sus comentarios y nosotros entendemos qué es lo que están pensando y qué es lo que están queriendo los jóvenes. Claro. Estamos interactuando de alguna manera. Yo no puedo más que ver a la cámara y imaginarme a todos los jóvenes que hay atrás. En algún momento me invitarán a alguna de las secundarias de ustedes para dar una plática. Claro, está usted invitado. Pero bueno, a todos esos jóvenes que algún día espero poderlos conocer, los invito a que participen en este esfuerzo conjunto, autores, lectores, casa editora del fondo, que ha llevado a ser de esta colección la obra más importante en divulgación de la ciencia, por lo menos en lengua española, que jamás se haya hecho. No hay una sola colección como esta. Porque no solamente es un concurso en México, es un concurso en… En todo el mundo de habla hispana. En el mundo de habla hispana, precisamente. Así es. Ahora actualmente son unos cuantos países que participan, pero los libros se leen en todos los países. Así es. Entonces es un poquito una forma de irnos comunicando y de irnos, o de irse ustedes jóvenes, lectores, soltando en el difícil arte de escribir, que no es tan sencillo. No, no es tan sencillo. Pero se dice que los mexicanos no leemos y no es cierto. Yo creo que los mexicanos leemos mucho, lo que pasa es que leemos lo que vale la pena. Y luego nos llenan de demasiadas cosas que no valen la pena. Así es, que deberíamos desechar. Exacto. Pero bueno, sí leemos los mexicanos, yo estoy convencido, hay una cantidad enorme de trabajos que se reciben en este concurso. Pues yo los invito a que hagamos el siguiente ejercicio, que es escribir. Así es. Y bueno, estamos invitando a los chicos y a sus profesores a participar en este concurso que se llama Leamos la Ciencia para Todos. Y que aquí Horacio nos va a platicar un poco más. ¿Qué te parece? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Como escuchó ahorita el doctor, secundarias técnicas ha elevado su participación y han participado con el título del agua en estos últimos dos concursos. Yo los invito a participar, pueden consultar las bases de este concurso en www.lacienciaparatodos.mx. Ahí podrán visitar la página y ver los requisitos que se les pide de acuerdo a su edad. Manejamos categoría A, B, C, D y E. Y cada categoría tiene requisitos en cuartillas. Podrán participar con cualquiera de los 229 títulos que existen de la ciencia para todos. Los esperamos a participar. Gracias. Claro y bueno, siempre se ha destacado el sistema de escuelas secundarias técnicas en estos concursos, porque como bien dice el doctor Guerrero, es muy amplia la participación. Y bueno, regresando al tema del agua, antes quiero saludar secundarias técnicas que están conectadas, la 30, 32, 71, 17, 56, 57, 86, 75, 98, 63, 7, 78, 22, 12, 66, 105, 23 y todas las que se han ido agregando a lo largo de la transmisión. Gracias por estar con nosotros. Un saludo muy fuerte de parte de todo el equipo. Nos comenta la técnica 48, doctor, es interesante la importancia que se le da al tema del agua, aparte de saber que hay que cuidarla el hecho de cómo explica usted el tema. Les está gustando mucho su participación. Qué bueno, yo les agradezco. Y pues toda la idea de venir aquí es poder platicar con ellos. Qué bueno que estamos recibiendo esos comentarios. Muchas gracias. Y ahorita les voy a hacer otras preguntas de las que están aquí. Son muy interesantes. Pregunta la técnica 105. ¿Quién efectúa el proceso de quitar la sal del mar? ¿Quiénes se encargan de eso? ¿Hay alguien que esté, o más bien una institución gubernamental, que esté haciendo este proceso? Bueno, el agua es una pregunta difícil. La respuesta a quién exactamente no sabría decir. Pero déjenme comentar que aquí en nuestro país, en México, tenemos uno de los primeros lugares en capacidad de desalación. Lo cual es muy interesante porque en los 70s y 80s prácticamente era un tema desconocido. Precisamente yo empecé a trabajar en la desalación, en problemas de desalación, por solicitud de algunos ingenieros de plataformas marinas de Pemex, porque los problemas de suministro eran muy complejos. De aquel entonces a la fecha, México ha hecho progresos enormes en prácticamente todas las tecnologías que estábamos platicando, en evaporación, en compresión y en lo que se llama ósmosis, ósmosis inversa, que es la parte de filtrado. No sé si haya un organismo encargado de un esfuerzo único en el país. Eso no quisiera contestarlo mal. Sé que, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad en sus plantas costeras tiene plantas desaladoras. Petróleos mexicanos en sus plataformas marinas tiene plantas desaladoras. También en algunas de las instalaciones costeras hay plantas desaladoras. Porque una vez que uno conoce la tecnología, todo el chiste, vamos a decir, es hacer la selección adecuada entre las varias alternativas que hay y tomar la fuente de energía. Como el agua tiene esa gran avidez por disolver sólidos, líquidos y gases, en particular los sólidos que forman las sales marinas, que es principalmente cloro de sodio, sal común, el agua se pega, vamos a decir, muy ávidamente a la sal. Entonces, el problema es quitárselo. No es como un niño con un juguete que no le gusta que se lo quite. Lo que hay que hacer es suministrar trabajo. Como a un niño uno le tiene que quitar el juguete y mandarlo a dormir. Al agua hay que quitarle las sales y ese trabajo implica un consumo importante de energía. Por eso las plantas eléctricas generadoras tienen algo de energía que pueden aplicar o las plataformas marinas donde se genera una gran cantidad de energía. No sé que haya más plantas a un nivel de suministro municipal o urbano como tal. Aquí en el altiplano ciertamente lo que tomamos es agua de mantos muy lejanos. Así es, así es. Y sería un proceso, es un proceso bastante costoso, me imagino. Es un proceso costoso, bastante no. ¿Cuánto es costoso cuando uno no tiene el recurso? La capital de Arabia Saudita, por ejemplo, desala agua porque no tiene otra forma de hacerlo. Y en realidad si uno le incorpora en los costos es un proceso hoy en día razonablemente viable económicamente. Muy bien. Nos comentan también, dice un chico, mi maestro de geografía nos decía que el agua no se acaba. Ahí está, pero más bien se ensucia. El maestro de geografía tiene toda la razón. El agua es la misma que ha habido siempre en el planeta, pero ya hemos contaminado una cantidad muy importante de agua. Hay una estimación de las Naciones Unidas que aproximadamente una cantidad equivalente a la que hay de vapor atmosférico hay de agua contaminada que ha sido acumulando a lo largo de los años. Eso es muy preocupante. Ya estamos hablando de miles de kilómetros cúbicos de agua contaminada en todo el mundo. Como el agua, insisto, disuelve ávidamente no nada más las sales del mar, sino también los contaminantes, pues sí se puede repetir el proceso, pero tenemos uno que dejar de contaminarla y dos que hacer una inversión para purificar esa agua. Claro, y en este sentido, doctor, esta agua disponible, ¿cuándo se va a acabar? Oye, es algo que creo que sí nos preocupa. Por supuesto que nos preocupa y es una pregunta muy importante. Yo creo que hay dos respuestas. Una es, si todo mundo nos cruzamos de brazos en este momento y dejamos que la situación siga caminando, pues igual y se acaben 100 o 150 años. Pero yo no puedo creer que eso suceda, no nos vamos a quedar cruzados de brazos. No definitivamente. Porque todos los jóvenes que nos están viendo son personas que están preocupadas. Sí, claro. Y decir que el agua se acabaría significaría que ya no creo en los jóvenes y eso no puede ser. No, los jóvenes merecen toda la confianza. Así es, lo único que hay que hacer es, en primer lugar, saber de las implicaciones que tiene este ensuciar el agua y en segundo lugar, ¿qué podemos hacer a un nivel local o doméstico para dejar de gastar el agua imprudentemente? Claro, esa agua disponible que tenemos, podemos ocuparla más racionalmente. Claro, por ejemplo, pónganse a ver a nivel de una casa. No se gasta la misma agua a lavar los trastes o al tomar un baño o al jalarle el excusado. No, son diferentes volúmenes de agua. Completamente diferentes. Por dar un ejemplo, el agua que se toma es un 4%, suponiendo que la tomamos de la llave y la hervimos, mientras que el agua que se va en los excusados es un 30%. Entonces, si me preguntan, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de tomar agua? Pues por supuesto que no. ¿Dejamos de bañarnos? Pues por supuesto que no. ¿Tampoco? Por favor. Dejamos de tener excusados de esos que tienen tanquesotos donde uno puede nadar y buscamos tener o aparatos más eficientes, que hoy en día hay aparatos más eficientes, o si tenemos un tanque, ni modo que cambiemos todos los muebles de baño, se pueden poner ladrillos adentro del tanque para que el agua siga tirando igual. Claro. Y jalar lo menos posible y tirar los menos desechos. Tirar papeles en un excusado es muy malo porque eso significa que hay que drenar un sólido. Claro. Es más fácil drenar un líquido que un sólido. Así es. Entonces, si uno se pone a pensar, y yo los invito a que hagamos ese experimento, sería muy interesante, ¿cuánta agua se está gastando en cada uno de los distintos usos que se tienen en el agua? Lavar los trastes, lavar la ropa, tomar agua, bañarse. Lavarse las manos. Lavarse las manos, drenar los excusados. Lavar el piso. Lavar el piso, exactamente. El auto. Así es. Y les doy una manera de hacerlo. Medir volúmenes es más complicado porque uno tendría que llenar una jarra. O sea, ¿cómo le hace uno para calcular el agua que sale de una regadera? ¿Cuántas jarras ocupo para bañarme? Exacto, se vuelve muy complicado. No, definitivamente no. Entonces, podemos usar un truco que es lo que se llama medidas indirectas. Un número que no es preciso, pero que es bastante aproximado, es que salen 6 litros por segundo de una llave. Entonces, si uno se baña, perdón, 6 litros por minuto. ¿Por minuto sí estaba yo? No, no, perdón, perdón, perdón. 6 litros por minuto. Por minuto. Entonces, si uno se baña 10 minutos, pues son 60 litros. Claro. Si uno se baña 2 minutos, son 12 litros. Entonces, haciendo la cuenta con, como todo tiene relojes hoy en día, los teléfonos, los relojes de pulsera, lo que sea, uno puede medir cuánta agua se está consumiendo en cada uno de los distintos usos. Ya gana una especie de estadística. ¿Y por qué no hacemos un proyecto a nivel de todas las secundarias que nos vayan mandando la información? De cuántos litros estamos gastando. Exacto, realmente. Y una vez que lo sepamos, entonces ya podemos decir, bueno, entonces ahora vamos a empezar a ahorrar en esto. O vamos a empezar a racionalizar el consumo de esta otra manera. Claro, y de esa manera yo puedo decir, en una semana ahorré 30 litros, 40 litros, 50 litros. Así es, y poniéndose metas, uno llega a un punto en que ya no se puede reducir más, pero estoy seguro que todo mundo se va a dar cuenta que estaba gastando más agua de la que realmente necesita. Así es. Porque no se daba cuenta. Por ejemplo, cuando hay problemas de suministro, lo primero que hace uno es lavarse los dientes con un vaso, ¿no? Llen el vaso y cuando se lava los dientes. Tan pronto vuelve el suministro, deja uno la llave abierta. Así es. Y nada más calculen en minutos y segundos cuánto está uno gastando de agua, que realmente no vale la pena, porque esa agua como entra sale y esa agua que ya se fue tratada. Así es. Que ya nos mandaron tratada, no es una agua sucia. Así es. Bien, tenemos otra pregunta, doctor. ¿Por qué dicen que se aprovecha más el agua en invierno que en verano? Quizás la razón de la respuesta, si puedo poner un poquito, es que en verano se evapora más. ¿Y en invierno nos bañamos menos? A lo mejor los baños son más cortos. No, una respuesta que podría dar es el principal uso del agua en un país, a nivel promedio desde luego, es la agricultura. Claro. Se llega a gastar hasta un 70% de agua en la agricultura. Entonces, tomando la pregunta, obviamente en invierno va a haber menos evaporación porque hay menos calor que en verano. Claro. Entonces, algo que nos hace meditar esta pregunta es qué tanto estamos desperdiciando por regar a cielo abierto. Claro, claro, por la evaporación. Bien, la técnica 23 dice, gracias por su visita y esta explicación tan dinámica sobre el agua. Bueno, la técnica 13, una pregunta yo creo que lo va a hacer pensar un poquito. De todos los elementos, ¿por qué se enfocó usted en el agua? Bueno, no es un elemento químico como tal, se llama sustancia técnicamente hablando, aunque a veces yo digo elemento. Pero bueno, de todas las sustancias, de todo lo que uno puede enfocarse, ¿por qué me enfoqué sobre el agua? Yo creo que hay muchas razones. Yo soy muy miope. Me han arreglado la vista recientemente, pero desde niño era muy miope. Entonces, a mí me gustaba mucho cuando mi mamá estaba llegando al jardín, ver cómo se hacían unos remolinos de agua, cómo el agua iba arrastrando la tierra y se iba haciendo de agua limpia, agua, café, con toda la tierra que llevaba. Claro. Como que el agua siempre tuvo una fascinación muy grande sobre mí. Tuve un tío que trabajó mucho en cuestiones de agua, él participó en el proyecto de suministro a la Ciudad de México, el proyecto Lerma Santiago de los 40, que fue de los primeros grandes proyectos de suministro a la Ciudad de México. Se arregló el lago de Chapala, en fin, se hicieron varias cosas en ese proyecto. Y pues de niño me llamaba la atención que se pudieran hacer tantas cosas sobre el agua. Más tarde, cuando estuve en la facultad y me puse a estudiar un poquito la termodinámica, la mecánica cuántica, como se llama, lo que sucede a nivel microscópico, el agua es por mucho una de las sustancias más fascinantes. Tiene esa asombrosa simplicidad, solamente dos, ahora sí, dos elementos químicos, el hidrógeno, que es el más ligero, el oxígeno, que es uno de los más ligeros. Cómo esos dos elementos se asocian para formar ese compás y cómo el compás tiene que ver con todas las propiedades. A mí me gustó siempre. Estando en el Instituto del Petróleo, me pidieron que trabajara en un proyecto de evaluación de tecnologías de desalar, precisamente para plataformas marinas. No era desarrollar tecnologías, porque ya estaban razonablemente desarrolladas, pero sí evaluar cuáles recomendábamos que se usaran en plataforma. Recomendamos la evaporación, porque tienen el calor de todos los procesos químicos. Y eso me fue llevando no solamente a admirarla, sino a hacer cosas con ella. Es un poquito la historia. Admirarla y a respetarla. Es fascinante. Lo que le platico del color del agua, les debo decir que lo acabo de descubrir. ¿Y si se nota su fascinación, el brillo en los ojos, cuando habla usted del color del agua? Es que es maravilloso. Es que yo no sabía que el agua tenía un color. Se los acabo de platicar, pero eso lo aprendí hace tres meses. El agua tiene sonidos muy bonitos. Claro. Tomen ustedes una copa, llénenla con la cantidad que quieran de agua, y luego mojado el dedo, pasenlo sobre la superficie. Genera un sonido muy bonito. Si ustedes varían la cantidad de agua en esa copa, el tono del sonido que se va a emitir va a variar. Entonces, llenen una caja con copas de distintos niveles, y lo que van a tener es un instrumento musical que se llama la armónica de cristal. Bueno, invitamos a los chicos a que lo hagan, que lo experimenten, y que después nos platiquen cómo les fue. ¿Cómo sonó? Así es. Bien, la técnica 105 pregunta, ¿y cuando llueve el agua es dulce? Cuando llueve el agua es dulce porque al evaporarse, el agua que sale en forma de gas de vapor, las sales son más pesadas, se adhieren más al cuerpo líquido. Entonces, si el agua que se evapora es dulce y es la que forma las nubes, la que cae es dulce también. Y también en las ciudades ya no, lo que cae es lluvia ácida. Lo que pasa es que esa agua dulce que sale de las nubes, en el camino, como tiene esa gran avidez, esa gran capacidad de disolución, en el camino pues va disolviendo todo lo que se encuentra, en particular todas las emisiones de monóxidos de carbono, bióxidos de carbono, monóxidos de azufre, y todas las cosas que se emiten en las ciudades. El agua eventualmente se llama ácida, porque a la hora que disuelve todo ese tipo de compuestos, efectivamente tiene una gran cantidad de ácidos en su interior. Y ya no puede ser utilizada para el consumo humano. No, porque ni para el consumo humano, ni para el consumo vegetal tampoco. Llega a quemar. Hay algunos sitios donde el agua adquirió una tal nivel de acidez, inclusive por fenómenos naturales como la explosión de un volcán, que llega a quemar los bosques. Qué interesante, doctor. Nos pregunta la técnica 100. Más bien es un comentario, los alumnos del tercero EFE los saludan y les gustó la explicación de por qué el agua moja. Muy bien, alumnos del tercero EFE. Es una cuestión muy interesante, ¿no? Y es una pregunta que me hizo una niña de 12 años. ¿Cuántas preguntas tendrán ustedes que espero que en sus escritos sobre, para el concurso, las hagan, ¿no? Directamente. Y ya que estoy mandando este trabajo, a ver, contéstame por qué tal cosa. Yo les prometo contestarles y me mandan las preguntas. Pues ahí tienen, chicos, al doctor Manuel Guerrero, dispuesto a dialogar con ustedes. La técnica 63 nos dice, ¿qué tan factible es hacer agua? Es perfectamente posible. Lo difícil es conseguir las componentes. El hidrógeno y el oxígeno. Así es, en su forma pura, desde luego. El hidrógeno es un gas muy ligero, que en forma libre no existe en la Tierra, porque ya se... vaya el ligero que hubo. En la formación de la Tierra hace 5 mil millones de años, había, entre otros compuestos de este caldo elemental, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que fueron dando lugar a todas las moléculas. Pero el hidrógeno y el oxígeno se combinan muy rápidamente y son los que forman el agua. En un laboratorio, y eso se tiene que hacer en un laboratorio, porque la reacción es muy peligrosa, si uno toma un poquito de hidrógeno y un poquito de oxígeno en presencia de una flama, se produce de una forma explosiva agua. La reacción es muy peligrosa, eso se debe hacer solamente en un laboratorio. Pero desde luego que se puede sintetizar, igual que se puede descomponer. Si uno aplica corriente eléctrica al agua, se descomponen hidrógeno y oxígeno. Dos gases. En un proceso que se llama electrólisis, así es. Interesante. No lo había yo pensado. Ok, bien, tenemos otro comentario, bueno, relacionado con esta misma pregunta. Teóricamente, tendrías que combinar químicamente oxígeno e hidrógeno, por eso es la pregunta. Y bueno, la explicación que usted nos acaba de dar. Sí, en un laboratorio de química, yo lo hice cuando estaba en la preparatoria. ¿Hice agua? Hice agua. Es que se me hace así como difícil pensar en que nosotros pudiéramos producir agua ya en grandes cantidades. Producirla en grandes cantidades es muy difícil porque, ya le digo, el problema es conseguir el hidrógeno. Claro. Que es un gas muy ligero y muy explosivo. Nos preguntan también, ¿podemos sacar agua de la nieve? Por supuesto, la nieve es agua. Lo único que hay que hacer es calentarla y se derrite, se forma agua líquida. De hecho, hay muchos ríos en los en los glaciares cuando se van derritiendo. Así es. Y esa es agua pura. Sí, yo de joven iba mucho al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl y lo que hacía uno para tomar agua, pues simplemente tomaba un poco de nieve y la ponía en la estufita que uno llevaba y eso genera el agua para hacerse su café. ¿Todavía hay ríos que emanan de estos glaciares? Ya son menos, ¿no? De todas las montañas del Valle, sí. De la Sierra de la Jusco todavía hay varios manantiales. Hay manantiales también en los Dinamos, ¿no? Así es. Todavía y de acá del lado de San Rafael, de Manalco todavía hay manantiales de agua limpia. Así es, completamente limpia. Sí, adelante. No, no, si uno tiene la fortuna de estar cerca de un manantial, es extraordinario. Lo que yo conozco de estos manantiales, doctor, es que bueno, salen, sale el agua limpia, muy fría porque viene de los glaciares, pero ¿qué se hace con esta agua? Bueno, actualmente nada, salvo algunas, principalmente hacia el lado de la Sierra de la Jusco, hacia el Valle de México y el Valle de Toluca, que todavía hay manantiales que están dando agua a la región. En general ya no hay manantiales muy productivos. Ya el agua se tiene que traer para esta gran mancha urbana que tenemos de sitios muy lejanos por acueducto. La pregunta yo creo que necesaria ya en este momento es ¿qué acciones podríamos tomar como docentes, como alumnos y como pobladores de esta capital para esta situación del agua, no sólo para dejar de contaminarla, sino recuperar esta capital de agua que teníamos? Bueno, aquí hay tarea para todos. La tarea para los docentes, para las autoridades, es documentarse y ilustrar, porque hay que tener mucho cuidado en recircular el agua. Se puede y de hecho se podría, en principio, tener una casa que prácticamente no arrojara agua. O sea, el agua de la ducha, por ejemplo, que es un agua que se llama gris, porque es agua jabonosa principalmente, podría servir para drenar los excusados. y esa podría servir para lavar los pisos, más no para lavar los trastes, porque ya tiene un cierto nivel de contaminación, tampoco para regar los prados, porque ya tiene jabones que pueden matar a las plantas. Entonces, la primera labor sería de las autoridades y de las autoridades de los docentes, indagar cómo se podría hacer un uso en cascada. Ahora, se puede. Hace algún tiempo, unas amistades mías de la Comisión de Agua Estatal de Querétaro, me platicaban que ya por una indicación de la autoridad de aguas allá, todos los nuevos fraccionamientos tienen una red doble. Una red de agua potable, que esa se puede tomar de la llave, y una red de agua tratada, que se utiliza solamente para drenados excusados, para lavado de pisos, con unas especificaciones muy claras. O sea, hay un papel de la autoridad municipal, no en los asentamientos actuales, porque sería muy caro, pero sí en los asentamientos futuros. Y no tendría mayor costo, porque el costo inicial rápidamente se absorbería. Entre los jóvenes, el primer reto es medir cuánto tenemos. En segundo lugar, por ejemplo, es agua de las duchas, pues sí se puede correctar en una cubeta, y en vez de drenar una vez más el excusado, esa agua se puede utilizar. Y ya estamos teniendo un pequeño ahorro. No es un ahorro muy grande, pero es un ahorro de actitud. Claro. Uno va generando una actitud diferente. Y si uno tiene una actitud diferente, uno va a empezar a exigirle a las autoridades que tomen una actitud diferente. Las fugas. Las fugas es criminal. Las fugas en las casas, porque de la toma de agua en adelante es responsabilidad de uno. Una llave que gotea, lo único que haces es cambiar el empaque. Pero muchas veces uno la aprieta más para romper más el empaque, en vez de tomarse la molestia de cerrar la válvula y cambiar el empaque, que cuesta 20 centavos. Sí, sí. Es una actitud. Y las fugas municipales, que no todos digamos que es negligencia de las autoridades, muchas de las veces tardan mucho tiempo en darse cuenta. Entonces, uno puede ser un ciudadano alerta y uno puede decir, hey, delegación, en tal calle se está fugando el agua y se pierde una cantidad enorme. Se estima que en una ciudad como la nuestra se pierde hasta el 50% de agua. ¿En fugas? En fugas. Es demasiado. En fugas municipales, además es demasiado, por supuesto, porque es un agua que ya fue tratada y no le sirve a nadie. Sí, sí. Todavía la ducha pues le sirve a uno, pero el agua que se fuga no le sirve a nadie. Se convierte en agua negra. Exactamente. Entonces, eso es importante. Y ya acciones más elaboradas, pero que también se pueden empezar a visualizar. El retratamiento, hay plantas de tratamiento de agua en la ciudad, no digo que no existan, existen varias. No solamente para recircular algo del agua, sino para que la que eventualmente se vea en el drenaje sea lo menos sucia posible. Actualmente, el agua que sale del Valle de México por todos los canales de desagua tiene tal nivel de contaminación que diluye el acero. O sea, es agua ya completamente corrosiva. Entonces, en eso no podemos hacer nada más que darnos cuenta y pensar que todo mundo ponemos nuestro granito de arena en que esta situación sea así. Claro, y en estas acciones pequeñas, como por ejemplo, tomar duchas más cortas, lavar los trastes con menos agua, lavar el auto o la banqueta con una cubeta de agua. Todas esas acciones que, como usted dice, no solo nos proveen de un ahorro, sino también de la conciencia. Claro. Que creo que a lo mejor es donde tenemos que trabajar más. Yo creo que eso es, volviendo otra vez a mi confianza en los jóvenes, si yo creo en algo, es que creo que los jóvenes esta conciencia la tienen mucho más despierta que nosotros. Y es que, miren, nosotros no teníamos tanta información. El mundo era diferente. Yo me acuerdo ir al bosque de Chapultepec y uno tomaba agua ahí de las fuentes, de cualquier lado. A lo mejor alguna enfermedad estomacal me la provocó eso. Pero leve, ¿no? Pero no era tan grave, exacto. Sí, claro. Uno vivía más armoniosamente, pero también veía más inconscientemente. Sí, es cierto. Cuando se cambiaba el aceite del coche, directo a la cloaca. Le tiraba simplemente al drenaje. Eso no puede ser. O sea, ese tipo de cosas, hoy en día los jóvenes ya no lo hacen tan fácilmente. Así es. Yo recuerdo, doctor, y esto a mí me causa en algún momento una crisis, porque cuando yo estudié la primaria me decían que el agua era totalmente renovable. Años después me dicen que ya no. Y creo que ese cambio de conciencia, todavía en los adultos no has hecho todavía el clic, no necesario. El agua es un recurso renovable. El agua de lluvia es el recurso renovable. El problema es que si deforestamos, contaminamos o cambiamos la naturaleza de las cuencas, ese agua, ese recurso renovable, ese sí se puede acabar. Acabarse y ya no. Acabarse y acabarse. Y ya no tener más agua disponible, que si es factible, si no hacemos algo es un futuro cercano. Tener que traerla de muy lejos o tener que desalar al costo que sea. O definitivamente poblaciones completas sin agua. Se pueden enfrentar a ese problema. Yo no quiero pensar en eso. Se habla mucho de las guerras del agua. Por el agua. Desde luego es un escenario posible, ¿no? Yo creo que daremos la vuelta antes. Nada más déjenme decirles que sin haber guerras del agua ya hay muchos muertos por el agua. Sí, es cierto. En el mundo hay tal cantidad de desigualdad, de reparto de agua, no nada más por la cuestión geográfica, sino también por cuestiones políticas y económicas, que más de mil millones de seres padecen enfermedades y mueren por cuestiones de agua. Hay más muertos en el mundo causados por problemas de agua que por cualquier otra causa, salvo el tabaco. Pues es una situación grave que no, usted bien lo dijo hace rato, no debemos verlo en forma catastrófica, sino de una forma proactiva. Sí. De buscar los mecanismos, cambiar las conciencias y trabajar con los chicos. Tenemos ejemplos muy buenos en secundarias técnicas, ya le presumimos al doctor, la secundaria técnica 109 con su sistema de captación pluvial y la secundaria técnica 109, que la 120 es la del sistema de captación pluvial y la 109 es la del tratamiento plata potabilizadora de agua, que bueno, son ejemplos que deben de difundirse y multiplicarse. Esto, yo los felicito, no tenía yo la menor idea de que se hubiera llevado ese nivel de avance, no nada más en la conciencia, sino en la ejecución de proyectos como los que me platican la maestra. Esas dos secundarias, en primer lugar, mis felicitaciones, verdaderamente, eso es tomar en serio el problema. A las demás, ¿por qué no se comunican con ellos? ¿Por qué no ven qué hicieron? Por ejemplo, la captación de agua es algo que hacían nuestros antepasados, los aljibes era algo que existía en España y en México, que son dos países, contienen regiones desérticas muy grandes, aljibes, una palabra árabe, esos existían desde siempre. ¿Por qué hemos perdido los aljibes? ¿Por qué hemos perdido esa captación de agua? Yo lo ignoro, pero me da mucho gusto que haya jóvenes que ya lo hayan tomado en serio. Ahora es muy importante no nada más el logro, sino difundir el logro para que tengamos hacia dónde voltear, hacia dónde aprender. Si usted me hace el favor de mandarme la información, yo en las pláticas que doy con bastante frecuencia, con alguna frecuencia sobre este tema, he de hablar de esto porque los ejemplos hay que seguirlos. Por supuesto. Y bueno, pues estamos ya llegando al final de nuestra entrevista. Tenemos mucho más que hablar sobre el agua, pero creo que también es importante que los chicos escriban y que aprovechemos este concurso de Leamos la Ciencia para Todos para que escriban no solamente sobre el agua, hay tantos títulos en la colección, títulos científicos, mágicos, de todo tipo, que los chicos pueden aprovechar muy bien. Así es. Y bueno, aprovechamos para volverlos a invitar, Horacio. Sí, ¿qué tal? Invitarlos nuevamente, les repito, la página es www.lacienciaparatodos.mx y contamos con un espacio de Facebook, lo pueden encontrar como Leamos la Ciencia para Todos. Los esperamos a participar. Gracias. Bueno, muchas gracias doctor. Gracias a usted por la invitación. Doctor Manuel Guerrero Legarreta, Horacio Alcalá, también del Fondo de Cultura Económica. Este espacio, cuando gusten, está abierto para todos ustedes. Y bueno, continuamos chicos con esta transmisión de GES TV. Tenemos un video por ahí que podríamos compartir es el video del Fondo de Cultura Económica para cerrar esta transmisión. El día de mañana tenemos más programas, tenemos mañana dos colegios privados que vienen a platicarnos sobre algunos temas de importancia y tenemos otro capítulo más de la serie CEPA Cómputo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya saben, todos los días aquí en GES TV tenemos temas importantes e interesantes para ustedes. Yo me despido, mi nombre es Susana Argueta, es un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, estamos en DGES TV TV Aprendiendo. El Fondo de Cultura Económica Dieron inicio a la colección La Ciencia para Todos que cuenta con más de 4 millones de ejemplares vendidos. Sus autores de diversas nacionalidades son científicos del más alto nivel. Aquí realmente esta serie La Ciencia para Todos la antigua Ciencia desde México es realmente un suceso editorial fantástico. Creo que es una iniciativa que no hay igual que yo conozca ninguna parte del mundo. Todos los años a través de los cuales se ha hecho esta edición es único porque generalmente lo que ocurre en nuestro país es que se hacen empresas que duran muy poco tiempo y que después terminan en la nada. No ha sido el caso de esta serie. Pero además también ha sido un vehículo para que los científicos establezcan posibilidades de divulgación. Además de la calidad, además de la continuidad, la diversidad que ha presentado a través de otorgar a un número muy grande de científicos la oportunidad de expresar su quehacer científico a una comunidad muy grande y utilizando un lenguaje accesible para la sociedad en general. Realmente es una serie excelente y también quisiera hacer una invitación a los autores, a los científicos latinoamericanos para que contribuyan a esta serie escribiendo libros de divulgación dirigidos sobre todo a jóvenes de secundaria y preparatoria. Fue un honor poder participar porque la colección es muy rica, es muy amplia en el campo de la ciencia y sobre todo considero que es una herramienta muy necesaria para incentivar el desarrollo de futuros científicos en México. La ciencia no solo te da cosas materiales, un coche más cómodo, un avión más rápido, un televisor con colores más lindos, sino que ha transformado desde el punto de vista ético al ser humano. Que sientan, bueno, si me dedico a científico, por ejemplo, no voy a ser el gran millonario, pero voy a ser alguien que descubre cosas, que da explicaciones nuevas, que enseña a los otros y creo que no hay nada más elegante que eso. Le damos la ciencia para todos. Y entonces una manera de hacer que la gente salga de la pobreza, la miseria progrese y sea más libre, no esté condicionado a lo que deciden otros pueblos de la tierra es promover la ciencia. Y la colección es el gran anzuelo o más bien no estoy usando la palabra equivocada, más bien es la gran puerta que se abre y les dice miren qué campos hay para ahí, miren qué huerto hay frente a ustedes para que se lancen a cortar sus frutos. Y el concurso es agitarles una rama de peral, ven y cómeme, ven y cómeme. Para cultivar entre los jóvenes y maestros, vocaciones y cultura científica, se lanza en 1989 el primer concurso Leamos la ciencia para todos. En 1997 se suma Cuba a celebrar el concurso y en 2003 Colombia. Este tipo de proyectos de la ciencia para todos puede hacerles perder el miedo a una serie de estudiantes. La ciencia no muerde, la ciencia es una materia grata en un idioma absolutamente cotidiano y sencillo. Y creo que este concurso puede originar vocaciones hacia las actividades científicas y tecnológicas. Bueno, este concurso ha cambiado mi vida totalmente porque a partir de entonces hace ocho años fue que decidí cambiar de carrera. Estaba estudiando en un CESIT para técnico en contaduría y al poco tiempo decidí cambiar para estudiar la carrera de física en la UNAM. Veamos la ciencia para todos. Cada vez hay más muchachos que intervienen, cada vez son mejores los trabajos, yo que he leído los trabajos por mucho tiempo y eso lo que indica es que los maestros están interviniendo cada vez más. Nosotros hemos involucrado científicos, hemos involucrado maestros y pensamos que todavía no es suficiente, que debemos seguir revolucionando, apoyando a la educación con este proyecto. Pienso que este concurso debía de continuar fomentando, es decir, debía de propagarse más por toda América Latina porque el arte de propagar la ciencia es un bien que muy pocos hacen. El ánimo de los autores por divulgar la ciencia ha sido fundamental para motivar a la gente a leer temas sorprendentes e inusitados que se encuentran en los títulos de la colección. me invitaron a estar casi una semana, fueron cinco o seis días a Colombia a dar una serie de pláticas, muchas a preparatorias de carácter oficial y otras a la Universidad Nacional de Colombia y a a Maloca que es como el papalote de Colombia. Ha sido para mí un descubrimiento y una satisfacción enorme es cuando el Fondo de Cultura Económica me manda un altero de los ensayos de los jovencitos. Hoy, por ejemplo, acabamos de tener una cena con, qué sé yo, del orden de diez chicos que son lectores y eso y el entusiasmo que les había despertado la lectura de estos libros era muy grande entonces son chicos que van a acceder a otra visión del mundo ¿te das cuenta? Y entonces veo esas mentes nuevas, frescas que de repente me hacen comentarios sorprendentes sobre el libro. Después de tres etapas de dictaminación los trabajos finales llegan a los ojos de los autores que deciden quiénes son los ganadores. La premiación se celebró en la Secretaría de Educación Pública con la presencia de importantes autoridades educativas quienes entregaron a los ganadores un diploma, libros de la colección y un bono del ahorro nacional. En la semana de actividades conviven los primeros lugares de México, Cuba, y Colombia. Se fomenta el intercambio de experiencias, se visitan diversos recintos educativos y culturales y se convoca a los autores quienes generosamente celebran el triunfo de los ganadores. Pues ahora el premio en la categoría C fue un verano de la investigación científica que dio la Academia Mexicana de Ciencias y fue una experiencia muy muy buena porque me pude relacionar con la verdadera investigación que se hace en el país y hasta conseguí un asesor de tesis. Leamos la ciencia para todos. Ya formamos parte del programa nacional de la lectura que para nosotros es algo muy importante porque esto este es un programa que el Ministerio de Cultura de Cuba lleva a cabo desde hace varios años y tiene gran importancia para la generalización del amor por la lectura y la lectura de libros de ciencias forma parte de los intereses de ese programa. Y buscamos simplemente de una forma muy didáctica tratar de extender sus fronteras para que muchas más personas puedan utilizar esta herramienta utilizarnos a nosotros como gestores del trabajo que buscamos hacer y que simplemente aprovechar el buen invento que hicieron ustedes aquí en México y poder tener la oportunidad de exportarla. Desde luego fue en una reunión sobre cuestiones de divulgación de la ciencia que se tuvo esta solicitud de parte de China de tener el catálogo y espero que los libros de la colección no solamente se conozcan a nivel de América Latina sino también tengamos un pie en Asia. Leamos la ciencia para todos. Mi experiencia ha sido que he tenido el privilegio de conocer a personajes muy importantes he podido conocer a chicos y chicas de diferentes lados del país de Sudamérica y que me han enseñado muchísimas cosas que he conocido más acerca de mi país al convivir con ellos ellos han conocido de mi ciudad yo he conocido de la de ellos y me he dado cuenta que México es un país sumamente rico. Realmente siempre me ha gustado leer de esa fue la forma que pude acceder a un libro de ciencia considero que es una experiencia muy buena para todos y bueno leyendo ciencia es como mejor se aprende como más se gana en el intelecto en lo moral considero que todos deberían acercarse ya que nunca pensé tener esta experiencia pero es bueno porque realmente nunca imaginé conocer otro país otra cultura compartir con tantas personas buenas y bueno simplemente es lo mejor que le pueda pasar a alguien Leamos la ciencia para todos en 1986 la Secretaría de Educación Pública el Fondo de Cultura la Secretaría de Educación Pública la Secretaría de la Secretaría Gracias por ver el video.